No, es que lo que estaba pasando es que a veces se estaba llenando de desconfianza y yo nada más le decía de que tranquilo, de que le va a tocar, de que se prepare bien porque el fútbol todo es de preparación y cuando tú tienes una buena preparación se te hace más fácil. Yo sé que había un porqué, entonces entre él y yo encontramos el porqué y le dije, bueno, prepárate en eso, en lo otro. ¿Y cuál era el porqué? Porque no andaba bien físicamente, no había venido de mucha para, todavía no sabía si venía acá, si se quedaba en Estados Unidos, porque se había ido hasta para Estados Unidos a arreglar unos temas, entonces a veces todo eso después pabao, te pasa factura y entra así ahogada del vamos y el libertador no es fácil, entonces creo que le pasó factura a eso y bueno, se recuperó de eso, en los partidos que no lo convocaban, él se preparaba, se preparaba bien y llegó a la selección, cuando él vino de la selección, ustedes vieron otro quintero. No, no, el profe ha llegado y ha planteado un esquema diferente a los jugadores, le ha planteado un esquema de que le gusta que el jugador presione, que corra y le está dando resultados, los jugadores están corriendo y estamos aprovechando los errores del otro equipo y estamos contando con la suerte que estamos ganando. No, nada, nada, creo que ahora le tocó a Hernán y uno como profesional, como compañero y como grupo, hay que apoyarlo, es un buen jugador Hernán, creo que por ahí se le abrí la puerta para poder hacer gol, creo que el que juega es el que está siempre concentrado, es una competencia sana, un buen grupo y creo que bueno, ahora le toca a él y hay que apoyarlo y el día de mañana por ahí me va a tocar a mí, entonces creo que yo igual me sigo preparando, me sigo preparando bien, trabajo bien, trabajo a la par de todo el grupo y eso es bueno y importante para el día que me toque, quiero tratarse la cosa bien.